Música Redescubriendo nuestro pasado con la pieza del mes por el Museo Arqueológico Nacional Llega el turno de la pieza del mes del Museo Arqueológico Nacional seguimos con estos ciclos dedicados a la música pieza del mes de mayo se trata de una hidra con Dioniso en el Olimpo y para hablarnos de ello tenemos a Isabel Rodríguez López que es licenciada en Museo Ecología además su doctorado, su tesis doctoral la especializó en iconografía clásica y es que además Isabel es profesora del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid Hola Isabel Buenos días, buenos días Javier encantada de estar con vosotros Muy buenos días Isabel, el gusto es nuestro y te tenemos aquí en este Café de la Lluya para que nos ilustres brevemente sobre lo que es esta pieza del mes como siempre hacemos en primer lugar queremos saber cómo llega la pieza del museo si se tiene constancia de ello porque a veces no se tiene Sí, bueno, pues en principio esta pieza procede de una colección una colección importante de 187 piezas de antigüedades es la colección Varecisa que entró en el museo creo en octubre del 99, 1999 y es una colección de antigüedades en las que hay piezas egipcias la más antigua es una pieza predinástica y luego mucha cerámica griega importantísima como la que tenemos en este caso como la de la que vamos a hablar que es una higria del pintor de Antimenes un pintor conocido una atribución conocida En cuanto al contexto histórico ¿sabemos exactamente más o menos la fecha y el lugar, la ubicación? Sí, la fecha sí la sabemos porque la cerámica griega es una cerámica, sobre todo la cerámica ática de muy buena calidad y gracias a las características técnicas y artísticas pues esta es una pieza que se fecha aproximadamente entre el 530 y el 510 en el siglo VI a.C. y es de un taller ático lo que no sabemos exactamente es cuál fue su destino este pintor trabajó muchas veces o muchas de las obras que se le atribuyen proceden de las necrópolis etruscas porque los etruscos compraban este tipo de piezas pero, bueno, en este caso lo que sí sabemos es que es un taller ático y muy bueno además En cuanto a la hidria ¿qué es exactamente este soporte? ¿para qué se utilizaba? Sí, pues mira, las hidrias son unos grandes recipientes cerámicos que tienen diferentes usos en el caso más conocido pues es el recipiente que utilizaban las chicas las muchachas atenienses para ir a coger agua de las fuentes que por cierto era uno de los sitios de entretenimiento de la juventud femenina de Atenas en esa época y luego también se utilizaban para mezclar el agua en el vino del simposio porque sabes que el vino pues se tomaba rebajado de alguna manera en estas reuniones aristocráticas y en este caso pues muchas de las obras de este pintor del que te hablo pues son hidrias y también ánforas es para mezclar el agua en este caso en el simposio Has apuntado dos temas muy interesantes uno de ellos es que se conoce la figura de este artesano eso era muy habitual Sí, es bastante habitual porque como se trata de una producción especializada en no pocos casos las obras van firmadas algunas veces tenemos la firma del alfarero se firma en griego y se pone por ejemplo Amasis me pollesen que quiere decir Amasis me fabricó en ocasiones tenemos nombre del pintor también pues Clitias me grafsen por ejemplo en el vaso François y en ocasiones tenemos las dos firmas alfarero y pintor lo que demuestra un poco la importancia que ellos mismos tenían de sus creaciones y además de esa importancia da muestra que fueron exportadas a todo el Mediterráneo hay un gran comercio de este tipo de piezas ¿Este tipo de piezas eran caras? Bueno, vamos a ver caras sí, no sé a qué llamamos caras exactamente no tenemos una referencia para comparar la cerámica buena 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 o la vajilla de lujo podríamos decir no es de cerámica esta es la mejor cerámica que existe pero evidentemente en el mundo antiguo existen también piezas metálicas piezas de bronce piezas de plata piezas de oro y esas sí constituyen el verdadero top ¿no? de la producción pero dentro de la cerámica sí son piezas caras piezas que no se utilizan en el día a día ni siquiera en las casas más ricas ¿no? se utilizan en reuniones en simposios en banquetes en días un poquito especiales vamos Por otro lado comentabas también que el agua servía para para mezclarlo con el vino es decir el vino se mezclaba con agua claro tenemos que tener una concepción del vino diferente a la que tenemos actualmente Sí evidentemente es una concepción absolutamente cultural porque cuando se bebía vino en reuniones en simposios son reuniones aristocráticas donde se habla de poesía donde se habla de política donde se canta donde digamos son unas reuniones de intelectuales y además de personas de una posición social muy elevada entonces pues cuanto más durara la reunión más se podría beber y de alguna manera lo que evitaban era la embriaguez de oda propiamente dicho a la borrachera eso es otra cosa ¿no? que podía surgir al final y de hecho surgía en el en el cómos pero pero en principio procuraban que el banquete se aguantara lo más posible para que la situación siguiera siendo intelectual poética amistosa etcétera Isabel si vamos a lo que es el contenido de esta pieza las imágenes que podemos ver ¿qué tenemos? ¿nos las puedes describir? Sí os las puedo describir brevemente pues mira como tú has dicho al principio esta pieza representa la llegada de Dioniso al Olimpo y se representa en ella al dios en el centro es un dios árbol del que surge en la vid coronado de hiedra con una túnica talar en una actitud solemne majestuosa y a ambos lados del dios por un lado tenemos un grupo de tres personajes Deméter la diosa de la agricultura Hermes el mensajero de los dioses y un sátiro los sátiros son como así algo así como espíritus daimones de la naturaleza que representan la fecundidad porque Dioniso ante todo lo conocemos quizá la faceta más conocida y más popularizada es la que es el dios del vino pero realmente es un dios de la agricultura es un dios agrario es un dios civilizador es el dios que enseña a los hombres de alguna manera el cultivo de la vida y bueno volviendo a la pieza en el otro lado hay otros tres personajes una es Artemis la hermana gemela de Apolo que sería el espejo de Deméter en el otro lado a continuación está Apolo otro de los grandes dioses músicos de la mitología griega y al lado de Apolo otro sátiro que está tocando el aulós hay dos instrumentos muy diferenciados la cítara grande y el aulós un instrumento de viento que representan un poco los dos aspectos de la música apolínea y de la música dionisiaca claro y vemos por tanto las diferencias claras entre la música representada por ambos dioses sí efectivamente efectivamente si quieres que hablamos un poquito de ambas cosas mira la música dionisiaca es una música frenética una música delirante es una música que posee por el propio ritmo y que seduce de alguna manera por el pulso por la excidencia también de los cimbres y por eso los instrumentos que tienen que ver con la música de Dioniso son instrumentos de viento e instrumentos de percusión entre los de viento sobresale el aulós también la siringa lo que llamamos hoy la flauta de pan y después entre la percusión tenemos los tímbalos los crótalos el crupecio que es como una especie de sonaja que se ponía en el pie para una especie de sandalia y también los sistros son instrumentos para hacer ritmo realmente porque es una música orgiástica una música que tiene que ver un poco con todo ese poder de sugestión todo ese delirio que está en torno al vino y por el contrario la música de Apolo tiene una concepción musical completamente distinta es una música en la que prima la palabra se concibe como si fuera una poesía cantada de alguna manera y casi siempre o siempre en la mayoría de los casos con acompañamiento de un instrumento de cuerda un cordófono que puede ser una cítara puede ser una lira e incluso puede ser un barbito que el propio Dioniso a veces cuando él hace música no toca instrumentos de percusión como es un dios lo que toca es un instrumento de cuerda y bueno en todos estos casos la poesía musical cantada es una poesía en la que la melodía está supeditada completamente a la palabra son dos concepciones absolutamente antagónicas de alguna manera es lo que luego sucede en toda la historia de la música una música instrumental pura versus una música cantada que es una controversia teórica que ha existido a lo largo de toda la historia de la música hasta Wagner y hasta los poemas sinfónicos vamos del siglo XIX aquí parece que la primera parte del simposio podría ser estar monitorizada por Apolo y la segunda por Dionisio bueno a lo mejor no me he explicado bien del todo no el simposio es dionisiaco fundamentalmente dionisiaco lo que pasa que sí es verdad que en muchos aspectos Dionisio y Apolo aunque aparentemente pudieran ser dioses contradictorios no lo son tanto porque tienen muchos puntos de común muchos puntos en común el aspecto que los unifica el aspecto que une estos dos dioses es lo que llamaban los griegos la manía la locura en el caso de Apolo la manía es adivinatoria es la adivinación es un dios oracular y en el caso de Dioniso la manía es la enviadez la borrachera pero la finalidad de ambos es la misma la finalidad de ambos es la catarsis es la purificación es el conocimiento y de hecho Delfos que es el sagrado santuario de Apolo maravilloso pues en Delfos fueron venerados ambos dioses y están representados ambos dioses es decir que realmente aunque uno representa el espacio ordenado Apolo el espacio ordenado de la polis con la cítara con la palabra con las armonías griegas y Dioniso representa el espacio salvaje en los ritmos orgeásticos y tal realmente son dos dioses complementarios hay una justa posición y una tensión digamos en la que se expresa son dioses muy importantes ambos de la religión griega porque en comunión los dos unidos pues representan el pensamiento griego en una medida importantísima la barbarie la civilización como se unen esas dos cosas y bueno es un tema la verdad pues muy amplio y muy profundo mucho más va mucho más allá del vino de la música de entretenimiento porque estamos hablando de un tema profundamente religioso ¿no? enraizado en la cultura y en la religiosidad un tema conceptual concepción la concepción del mundo del mundo heleno en este en este caso y otra de las cuestiones ya para ir finalizando con tu intervención es saber si este tipo de representaciones me imagino que también aparecerán obviamente en textos muchísimo evidentemente para que nosotros podamos hacer en la actualidad pues una reconstrucción o mejor dicho una aproximación a lo que fue la vida la sociedad griega sus costumbres etcétera pues tenemos fuentes varias fuentes fundamentales por un lado evidentemente tenemos la ideología todo lo que son restos arqueológicos y además el estudio de los textos y de las fuentes escritas que nos hablan un poco de cuáles fueron los ideales las concepciones griegas y la iconografía es decir el estudio de las imágenes en conjunción con el estudio de los textos pues lo que nos da es una aproximación o un complejo de ese modo de pensar y de ese modo de ser de ese modo de sentir de las sociedades antiguas siempre con mucha reserva porque los textos suelen ser laudatorios a veces las imágenes no las sabemos interpretar bien muchas veces los contextos arqueológicos son incompletos o en la mayoría de los casos entonces bueno con reservas pero son esas tres fuentes fundamentales las que hoy en día nos están sirviendo para poder reconstruir esa sociedad y ese modo de ser Isabel un placer hablar contigo sobre esta pieza del mes que los oyentes del café de la lluvia pueden ir a verla bajo tu guía los domingos de mayo a las once y media en la sala 36 vitrina 36.27 efectivamente muchísimas gracias a ti Javier un placer y quiero invitar a todos los oyentes a que vengan a visitar la pieza y el museo teológico que la sala de Grecia es espectacular desde luego un saludo un saludo gracias adiós gracias